Vestir drip se ha convertido en una cultura, una forma de vida, algo con lo que te sientes cómodo o cómoda. Pero todos sabemos realmente lo que es vestir drip. Todos sabemos la evolución que ha tenido el drip durante los últimos dos años. Y bien sabemos que esto ya está quemado. Así que la pregunta real es, ¿se puede vestir drip barato en 2023? Y esa es la pregunta que resolveremos en este video. Así que quédate hasta el final que te daré mis consejos para llevar tu drip a otro nivel. Y recordad que siempre debemos ir cómodo con lo que llevemos puesto. Ese sería el mayor consejo que os puedo dar. El estilo drip ha cambiado bastante, por lo que debemos estar actualizados y muchas cosas ya están super quemadas. El primer consejo que os daré es que no hace falta vestir de marca cara. Es decir, si te lo puede permitir, perfecto. Si no, tampoco es necesario porque con camisetas básicas o pantalones puedes crear un drip a otro nivel. Como estáis viendo aquí, son drip que están super básicos pero que quedan bastante bien. Para mí ese sería el primer factor porque ya que hay un bulo de que vestir de marca cara te hace ver más estilo común. Y realmente eso no es así. Así que el primero sería eso. Una sneaker básica puede marcar la diferencia entre un buen drip y un outfit cualquiera. Existen infinidades de zapatillas con las que puedes usar y que te ayudarán a aumentar tu drip. Por aquí, en una de estas esquinas, te dejaré una etiqueta para que veas dónde comprar las F1 super baratas. Así que después de ver este video, te recomiendo que vayas a ver ese video. El siguiente consejo serían los pantalones. Hay dos tipos de pantalones muy comunes. Serían los pantalones vaqueros y los pantalones cortos. También podemos añadir los pantalones chándal pero ya eso se quedó en el pasado. Tener unos pantalones cortos ayudarán a mejorar tu drip y más ahora en verano. Pero no estoy hablando de los típicos pantalones que todo el mundo lleva. Sino de los pantalones reales que son los que tienen drip de verdad. Ya comenté que no era necesario usar ropa de marca. Pero si queréis, por aquí os dejo algunas camisetas básicas de marca super famosa como Cortez y Travestar. Que la verdad es que son bastante chulas y te hacen un drip super top. Y básicamente esto es lo que tendríais que tener para completar el drip. Así que súper importante también, por favor, no combinar las marcas adidas y nike no barro. Así que olvidaros de eso. Y si sois de gorra también podéis pillar algunas que están super top. Algunas nuevas eras que están super, super top. Y lo que siempre os digo es que lleveis vuestro propio estilo. No porque otro lo lleva, vosotros también llevadlo. No, siempre tenéis que tener vuestro criterio propio y sentirse cómodo con lo que ustedes se pongan, ¿sabes? Y si has llegado hasta aquí, esta lista de reproducción te va a ayudar bastante. Así que pincha a su lado. Vale, de lo que.